Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada Sin Costo, 800 561 33 68. Buenas tardes, bienvenidos a su programa charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Agradecemos al director Yul González de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo y poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros, esperando que la charla de este programa ayude a nuestro público del auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Hoy nos acompaña en el programa el compañero Fernando L. Él es secretario del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional, mejor conocido por sus siglas como el Comité de CSP. Este es un Comité Permanente de la Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido a este tu programa. Le voy a pedir a nuestro invitado que se presente para que nuestro público del auditorio lo pueda identificar. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues muy contento de estar aquí, bueno, al área metropolitana. Gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los amigos de Urbana Radio. Gracias, bienvenido. Déjame empezar la charla con Fernando. Fernando, la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Para el público que nos escucha, dentro de la estructura de Alcohólicos Anónimos, Sección México, que es una asociación no lucrativa, existe una Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, donde la conformación de esa Junta la componen custodios clase A y clase B, es decir, personas no alcohólicas y personas alcohólicas recuperadas. ¿Nos puedes ampliar más esta situación? Sí, efectivamente, bueno, pues es una necesidad. Desde que nace Alcohólicos Anónimos en 1935, posteriormente se hace patente la necesidad de crear un órgano de servicio que, bueno, le dé este servicio, sí, repito, a todos los grupos que en aquel tiempo iniciaban en Alcohólicos Anónimos. Era necesario crear un comité de servicio y, bueno, fue apoyado desde esos tiempos por custodios, que son los asociados. Como bien lo decías, clase A, les nombramos a aquellas personas que no tienen el problema alcohólico, sin embargo, nos basamos, nos apoyamos en sus conocimientos para que estos puedan servir y nos ayuden a lograr el objetivo de Alcohólicos Anónimos, que es llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo. Y bien, y los custodios clase B, como los nombras, bueno, es una designación que se le hace para las personas ya alcohólicas recuperados, sí, que, bueno, ofrecen sus servicios a la misma junta, bueno, con el fin de, pues, de llevar el mensaje. Gracias. Para llegar a ser secretario en la Corporación de Servicios Tradicionales, se debe de tener una trayectoria de servicio y poder formar parte de la responsabilidad que tiene la Junta de Servicios Generales de administrar nuestros servicios, nuestras finanzas y, sobre todo, la integridad de nuestros principios. Fernando, tú como alcohólico has tenido una secuencia de servicio. Desde que empezaste a servir, ¿puedes platicarnos tu experiencia en el servicio hasta hoy que tiene la responsabilidad de ser secretario? Pues sí, mira, en la Junta de Servicios Generales son las oficinas a nivel nacional, ¿sí? En el país existen 28 áreas, ¿sí?, en el espacio de la República Mexicana, 28 áreas, desde Chihuahua hasta Chiapas, ¿sí? Y, bueno, quien le da servicio a estas áreas en los estados es la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ahora, para servir en la Junta de Servicios Generales sí existe un requisito, es el haber sido por lo menos R.S. Esto quiere decir representante a los servicios generales, ¿sí? Esto con el fin de que, pues, el alcohólico cuando llegue pues tenga, digamos ya, pues, una visión de lo que es la estructura, ¿sí? Entonces, ese es uno de los requisitos. Y, bueno, ya cuando el alcohólico que ya quiere servir en esta entidad de servicio bueno, lo que hace es entrevistarse, hay un comité que se llama Comité Permanente de Nominaciones en donde le hacen una entrevista y según el currículo que tenga en donde haya estado sirviendo en su área de origen bueno, se le asigna, ¿sí? Y Comité Permanente hace, pues, la sugerencia para donde podía servir, repito, según el currículo que presenta este compañero y posteriormente, bueno, pues, si es a un comité permanente pues es la Presidente, la profesora María de Lourdes Mendoza Vásquez es la que asigna a estas personas al comité que se requiera entonces, pues, yo fui asignado al Comité de Información Pública cuando llego y, bueno, pues, ahí hay que desempeñar la labor que los conocimientos que se tienen buscar medios masivos de comunicación para llevar el mensaje ya sea en la radio, en la prensa en la televisión medios electrónicos el internet posteriormente, bueno, pues, este pues, hay un servicio de más responsabilidad como se va haciendo en cada una de las entidades de servicio ¿sí? y, bueno, pues, me asignan como como secretario del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional Gracias, Fernando Los custodios de la Junta de Servicios Generales son los administradores permanentes de los servicios y hoy a ti te toca ser secretario del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional por favor, cuéntanos ¿cuál es el propósito de este comité de CCP dentro de la estructura de Alcohólicos Anónimos? Pues este comité, como todos son muy importantes ¿sí? pero este comité se basa principalmente en contactar a aquellos profesionales ¿cuáles son los profesionales? son aquellos profesionales aquellas personas que manejan recursos humanos que tienen a su cargo ¿sí? recursos humanos y, bueno, a ellos se les lleva la información de quiénes somos qué hacemos cuál es el propósito que buscamos y principalmente ofrecerles un plan un plan de trabajo sobre los mecanismos de cooperación que ambos ¿sí? el Comité Permanente o más bien la Comunidad de Alcohólicos Anónimos con estos profesionales podemos crear ¿sí? ese vínculo para poder llegar al alcohólico que está sufriendo gracias lo cierto es que también varios de estos profesionales se les invita en su momento a que puedan participar dentro de las oficinas o de servicios generales de alcohólicos anónimos y pudieran participar y en su momento dado hasta tener la posibilidad de ser custodio a personas profesionales no alcohólicas que nos ayudan a administrar los servicios ¿qué nos puedes platicar de eso? Sí, efectivamente es otro de los objetivos que tiene este comité ya informando a los profesionales sobre nuestra comunidad bueno nosotros como alcohólicos hacemos esta labor por forma de gratitud y es como una responsabilidad moral que tenemos después de haber logrado la sobriedad trabajar en la comunidad para lograr este objetivo repito llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo pero cuando informamos de nuestras actividades a las personas no alcohólicas a los profesionales la verdad es que ellos se admiran del trabajo que hace Alcohólicos Anónimos principalmente por su labor sin fines de lucro ¿sí? entonces se les informa y muchos de ellos pues digamos entre comillas se enganchan ¿no? con las actividades y se les ofrece servir en la Junta de Servicios Generales empiezan sirviendo como asesores ¿sí? como asesores clase A repito si no tienen la enfermedad del alcoholismo pero nos ofrecen sus conocimientos como asesores por lo menos tres años ¿sí? posteriormente bueno pueden ser pues asignados a una responsabilidad más amplia gracias bien para realizar las actividades del comité de CSP de cooperación con la comunidad profesional ¿cómo se organizan los trabajos y las responsabilidades en la ejecución de los servicios? Fernando ¿nos puedes explicar el trabajo de los integrantes de este comité? este comité está formado por cinco sectores se trabaja en cinco sectores en el sector gobierno sector industria sindicatos y cámaras sector educativo sector religión y sector privado ¿sí? entonces cada uno de los miembros que conforman este comité se le asigna a uno de estos sectores ¿sí? por ejemplo en el sector religión pues se trata de ir a las iglesias católicas o de cualquier otra índole ¿sí? evangélicas protestantes cristianas etcétera e informarles sobre nuestra comunidad y ofrecerles una alternativa repito para trabajar en conjunto y alcanzar estas personas que lamentablemente tienen este este problema ¿no? en el sector gobierno bueno pues asiste ¿no? a las alcaldías a las instituciones gubernamentales con el mismo fin hay un ejemplo por ejemplo por decir en la alcaldía de Eselo Carranza por la misma petición de la alcaldía solicita la apertura de un grupo ¿sí? y bueno esto se lleva ahí en el congreso de la unión en el en el parque arcoiris ¿sí? y se acaba de abrir apenas el 25 de agosto entonces sesionan de lunes a viernes entonces repito cuando se le informa bien a los profesionales estos pues nos ayudan a abrir estos espacios y que las personas que tienen este problema logren una alternativa de solución ¿no? en el sector industria sindicatos y cámaras de la misma manera se asista el sindicato de trabajadores del seguro social sindicato de trabajadores de la educación etcétera todos con el mismo fin nosotros como cooperación con la comunidad profesional hacemos la función de informar a estos profesionales ya que están informados bueno ya es localmente los grupos las áreas locales las que hacen el trabajo ¿sí? y así en los demás sectores también por decir en el sector privado bueno pues se va a las instituciones de estas privadas como Alpura Grupo Bimbo etcétera ¿no? tantas que que hay que este que hay que hay que llevar el mensaje ¿no? en el sector educativo también ¿no? en el Conaler en este en otras instituciones de Secretaría de Educación Superior que se está trabajando Secretaría de Educación Básica etcétera si te das cuenta entonces cada uno de los compañeros que conforman el comité se les asigna un sector estos van a a buscar a rastrear en donde se encuentran estas instituciones ya sean gubernamentales o privadas y bueno se les informa sobre lo que es nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México Gracias Fernando por lo que entendemos sabemos que una buena relación con los profesionales puede ser un recurso para poder ayudar a aquellas personas que sufren por su alcoholismo y este comité de cooperación con la comunidad profesional trabaja arduamente en estos cinco sectores Fernando ¿cuál ha sido el resultado de esa buena relación con los profesionales para que las personas que tienen problemas de alcoholismo puedan ver como una alternativa alcohólicos anónimos? Pues sí los resultados decía yo es después de informar al profesional y presentarles un plan de trabajo lo que buscamos es después de contactar al director al personal directivo después a sus subordinados y de ser posible a sus empleados ¿sí? que es probable que entre ellos haya personas que tengan estos problemas ¿sí? y también se les ofrece la alternativa de crear grupos institucionales esto quiere decir que un grupo dentro de la empresa ¿sí? o dentro de la institución educativa crear un grupo para que las las personas que tienen problemas con su manera de deber y están en esa institución puedan tener a la mano en la misma institución un lugar en donde encontrar la solución a su problema ¿sí? entonces eso es lo que lo que buscamos y bueno de paso pues también los invitamos a servir les decía yo en un inicio de servir en la Junta de Servicios Generales es muy importante su apoyo en cuanto a los servicios en este objetivo que busca Alcohólicos Anónimos institucionales Gracias Ahorita nos comentabas que en el sector gobierno de la alcaldía de la Venustiano Carranza se ha podido crear un grupo institucional creo que está en un par que lo anunciaba también hemos visto y sabemos que en el sector salud hay muchos grupos institucionales dentro de las clínicas los hospitales y sabemos en el sector religioso que muchas entidades o locales de las iglesias también existen grupos institucionales en las propias empresas ¿no? permiten que pueda existir un grupo institucional para el beneficio de sus propios trabajadores pero me queda una duda en el aire ¿es posible crear un grupo educativo en el sector educativo en una escuela tú lo mencionabas ahorita y como que si es bueno un grupo para jóvenes estudiantes ¿qué duda en la perspectiva nos puedes dar? si efectivamente o sea en cualquier institución que lo soliciten se crea este grupo institucional claro con la petición de las autoridades de la institución ¿sí? si también existe la experiencia en la UNAM de haber creado un grupo ¿sí? en la facultad de veterinaria un grupo institucional porque sabemos que los jóvenes no están exentos de esta enfermedad ¿no? entonces pues este pues se crea este grupo y asisten estas personas bueno pues es una alternativa decía yo a la misma gracias Fernando Fernando tú como parte del comité y secretario de la administración de este comité de cooperación con la comunidad el servicio que se realiza este comité como contactar a los profesionales para poder motivar que pueda llegar el mensaje de Alcohólicos Anónimos nos puedes comentar un poquito más a detalle el funcionamiento de este comité y sobre todo cómo evalúa sus resultados pues sí hay que darle seguimiento ¿no? decía yo voy a explicar brevemente cómo es que le damos un seguimiento lo primero que se consigue son los datos de la empresa y quiénes son los directivos ¿sí? posteriormente elaboramos una carta de solicitud de audiencia dirigida a este director y le enviamos también un plan de trabajo ¿sí? cuando él nos otorga una cita ya sea presencial o ya sea virtual ahorita desde que vino la pandemia bueno se empezó a trabajar en las reuniones virtuales tuvimos varias de esta manera ¿sí? entonces después en esta cita ya sea presencial o virtual explicamos repito cuál es nuestra comunidad en qué consiste qué hacemos qué no hacemos qué es lo que buscamos ¿sí? y también llevamos con nosotros material impreso ¿sí? folletos trípticos de nuestra comunidad para ampliar nuestra información y lo que es más importante es presentarles nuestra carta de anonimato y autosostenimiento que le nombramos en donde bueno pues lo que nos interesa es que quede claro por qué somos anónimos somos una entidad anónima ¿sí? en donde vamos a respetar ¿sí? la situación de la persona que se presente con nosotros y respetar su anonimato y no divulgar que bueno está dentro de la comunidad y también de que todo lo que se dice en los grupos pues queda en ella ¿no? eso es importante explicarles pero aún creo yo más importante del anonimato es el autosostenimiento porque si no se le explica bien a estas empresas a estas instituciones de que no buscamos sino más que llevar nuestro mensaje que no buscamos ningún tipo de donativo de ninguna especie ¿sí? entonces esto queda claro que lo único que buscamos es el mensaje nuestra comunidad le explicamos se mantiene con nuestras propias aportaciones negándonos rotundamente a recibir aportaciones de otras entidades ¿sí? entonces ya explicándole bueno ellos nos elaboran digamos nos permiten ¿sí? llevar una información a sus subordinados repito ya lo decía hace rato y si se puede también a los trabajadores ¿sí? entonces hay que estar a veces la respuesta no es tan rápida así como digamos ¿no? de tocar una puerta y al día siguiente pues vénganse y ya está aquí está el espacio aquí está el local para que tengan su grupo institucional pero entonces hay que estar en constante la verdad es que a veces pues este vamos a dejarlo en 15 días nos echan una llamada y vamos a platicarlo en un mes entonces hay que estar constantemente el miembro de comité que se encarga de esta labor tiene que estar en constante comunicación ¿sí? para que pues para darle seguimiento ¿no? no podemos pues abrir y tocar una puerta y pues dejarla al olvido ¿no? hay que darle seguimiento hay unas que sí son muy claras nos dicen por ejemplo en algunas religiones nos dicen por completo ¿saben qué? no nos interesa por el momento nosotros tenemos la solución para este tipo de adicciones y bueno no insistimos ¿no? pero seguimos tocando puertas nuestro trabajo es poner a la mano el servicio de alcohólicos ya la respuesta bueno ya no queda en nosotros gracias estimado público está interesante la charla con nuestro compañero Fernando secretario del comité permanente con la comunidad profesional vamos a ir a un corte y continuamos charlando con él esto es Urbana Radio la radio de todos estás despedida perdí mi trabajo por culpa del alcohol perdí mi dignidad ¿qué he hecho? perdí a mi familia el alcoholismo no nos permite ver el terrible daño que les causamos Alcohólicos Anónimos Sección México Lada sin costo 800-561-3368 mayores informes en el grupo de tu comunidad Se dice que la tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha incrementado de forma alarmante en los últimos tiempos pero eso no sucede conmigo Alcohólicos Anónimos Sección México Lada sin costo 800-561-3368 mayores informes en el grupo de tu comunidad Esto es Urbana Radio la radio de todos Nuevamente ya estamos de regreso aquí en este programa charlando sobre alcoholismo estamos con nuestro compañero Fernando secretario del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional Fernando sobre estas actividades que nos han mencionado del Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional nos hace ver y hace sentir la importancia que tienen las relaciones públicas de Alcohólicos Anónimos con la comunidad externa Alcohólicos Anónimos Es importante para que se conozca tanto nuestra comunidad como el mensaje de Alcohólicos Anónimos ¿Esto es algo primordial dentro del Comité? Sí, efectivamente es el objetivo definitivamente es el objetivo de ir a estas personas decía yo al inicio desde que nace Alcohólicos Anónimos siempre se ha apoyado con el conocimiento de personas profesionales ¿sí? desde que nace Alcohólicos Anónimos ¿no? desde 1935 el cofundador Bill W ve la necesidad del apoyo de personas no alcohólicas ¿no? ya sea en el ámbito religioso ya sea abogados doctores todas estas personas tuvieron que apoyar para que Alcohólicos Anónimos bueno pues en más de 160 países tenga representación ¿no? entonces lo importante que ha sido para Alcohólicos Anónimos desde los inicios la ayuda de estos profesionales es indispensable y hoy en la fecha pues no puede ser la excepción ¿no? necesitamos de estas personas para lograr nuestro objetivo gracias también mencionabas que la labor y la acción que realiza el comité permanente de cooperación con la comunidad profesional es abrir puertas tener contacto con el profesional presentarle un plan de trabajo y darle una alternativa posteriormente si el profesional la empresa la religión el sector educativo accede o permite la entrada del mensaje de Alcohólicos Anónimos manejabas de que esta parte ya le corresponde a las áreas realizar la actividad ser el operativo en la transmisión del mensaje ¿puedes ampliar un poquito más esa situación? sí, sí se trata de trabajar en conjunto ¿no? de trabajar en conjunto creo que cada quien tiene una responsabilidad y si delineamos las responsabilidades podemos ver hasta dónde tiene que cubrir cada quien su responsabilidad y posteriormente invitar a la comunidad es importante que la comunidad participe porque sabemos que a través de llevar el mensaje es un antídoto para que el alcohólico no vuelva a beber o sea es importante se le invita a la comunidad que participe en las actividades estamos hablando del SCP pero de ahí hay muchas actividades dentro de Alcohólicos Anónimos en donde se le invita a la persona que llega a la entidad de recuperación que es el grupo ¿sí? que llega a desecho con la moral bueno por los suelos con ese problema de dejar de beber y con un deseo de dejar de hacerlo ¿sí? y bueno posteriormente que va estando su permanencia en Alcohólicos Anónimos se le invita que repito que uno de los mejores antídotos para permanecer sobrio es trabajar con aquellos que tienen el mismo problema ¿sí? entonces pues Alcohólicos Anónimos no solamente es este comité de cooperación con la comunidad profesional también se trabajan en las cárceles en los hospitales en los centros de salud ¿sí? entidades hospitalarias ¿sí? cuando se llevan el ministro de los encamados etcétera entonces el el abrir la puerta a lo que hace este comité y posteriormente ya que está bueno pues se le invita a la comunidad de la zona geográfica que se involucre y haga estos trabajos ¿sí? para que este pues se logre el objetivo que buscamos gracias y es esta observación es para que podamos entender que nuestro público también tenga la idea más clara que nuestras oficinas centrales o las oficinas generales de Alcohólicos Anónimos Sección México la Junta de Custodios los comités permanentes y los integrantes de los comités permanentes tú como secretario en uno de ellos generan servicio proporcionan alternativas de servicio para que la comunidad de Alcohólicos Anónimos trabaje conforme a la responsabilidad de cada quien y la idea se va permeando decías para trabajar en equipo yo lo diría hasta para trabajar en cascada de que en un momento de un área llega un distrito de un distrito llega un grupo y de un grupo es el compañero que está en el grupo que en un momento dado puede transmitir el mensaje o sea se logra el objetivo de Alcohólicos Anónimos estos servicios con el único propósito de alcanzar al alcohólico que aún desconoce que hay una alternativa para el problema del alcoholismo ¿es así? efectivamente esa es la labor el fin es que el alcohólico regularmente se siente una persona aislada en la actividad se siente una persona inútil porque bueno pues puros problemas a la familia en su trabajo en la sociedad por todas partes entonces la idea y el propósito Alcohólicos Anónimos es un programa muy completo tan completo que logra para todas aquellas personas que desean pues meterse a estos 36 principios que invita a la comunidad a la práctica de pues cambiar de rumbo su vida ¿no? después de sentirse un inútil el día de hoy ocupa ese tiempo para ser útil a la sociedad la verdad que nuestra sociedad necesita estos centros porque hay muchas personas deambulando hay muchas personas que beben o las personas que están alrededor de los que beben que buscan una solución que tienen al familiar alcohólico y que bueno pues es una persona que pues por momentos está bien y posteriormente agarra pues el alcohol y deja sus responsabilidades sus actividades entonces tantos problemas a veces los familiares o los patrones son los que buscan ¿no? por ejemplo en el sector privado en lo que es las empresas cabe este dilema ¿no? tienes un buen trabajador ¿sí? que es responsable cuando no bebe incluso ya tiene la experiencia de unos años de estar ahí ¿sí? pero tiene el problema de alcoholismo entonces a veces el patrón no sabe si pues despedirlo porque es un buen elemento o algunos prefieren invertir por decir hablando de alcohólicos anónimos ¿sí? invertir digamos ofreciéndole una alternativa o sea recuperar a este trabajador para que siga produciendo para él a fin de cuentas es mejor algunas empresas han llegado a esta conclusión a veces es mejor este recuperar estas personas claro si ellos tienen el deseo sincero de recuperarse hay algunas que no lo desean que despedirlo que volver a capacitar a una persona pues a veces es más costoso a una persona ya experimentada que ya que tiene el problema del alcoholismo entonces hay una solución entonces por eso es que los profesionales en el sector empresarial también ellos si están bien informados de lo que es la enfermedad del alcoholismo y las alternativas que pueda haber bueno pues salen hasta beneficiosos beneficiados en su propia empresa y esa parte es importante ¿no? la mayoría de las personas conocen que la enfermedad del alcoholismo pues es una enfermedad terrible ¿no? muy grave y en cualquiera de los sectores este ven como el alcohólico pues se está destruyendo autodestruyendo ¿no? y pudiera ser una buena persona un buen trabajador un buen estudiante hasta un buen empresario ¿no? en esa parte estas personas lo que tú manejabas ahorita son un poco humanistas ven el bienestar de la persona ¿no? no lo ven como un objeto como un una herramienta de trabajo sino ven a una persona y en su momento dado cuando llega alcohólicos anónimos y les presenta la alternativa de que hay una solución para este tipo de personas pues regularmente lo consideran ¿no? y lo forman parte de su plan de trabajo parte de sus recursos humanos porque lo meten laboralmente por lo que tú decías invertir en tiempo en horas de trabajo y a lo mejor hasta enredituar su propio salario ¿esta parte es muy común verla o se batalla en verla a los empresarios que puedan ver esta participación o la oportunidad del trabajador que busque una alternativa? la verdad es que lamentablemente puedo decirlo ¿no? en la experiencia que se ha tenido aquí en el comité la verdad es que no hemos tenido los resultados que deseábamos si hay empresas en donde dices efectivamente los directivos reconocen este problema y buscan una solución ahorita lo que decíamos ¿no? en una recuperación ofrecerles una recuperación a sus propios trabajadores pero me atrevería a decir que más de la mitad de los que hemos contactado de las empresas que se contactan y se les ofrece un plan de trabajo no están interesados o sea suena muy bonito que vas a una empresa y presentas esto o no pues si me interesa porque tengo aquí uno hasta con uno que es si hay una persona enferma dentro de una empresa es suficiente para que alcohólicos anuales no existieran pero a veces los mismos empresarios los mismos directores de estas instituciones hablaban de lo que es el sector empresarial a veces no hemos tenido las respuestas que necesitábamos nosotros que estamos aquí nos damos cuenta cuando trabajamos en alguna institución cuando bebíamos si nuestro patrón hubiera buscado una alternativa en esos momentos y le hubiera dicho por ejemplo en mi caso oye Fernando yo veo que estás tomando demasiado ¿no? y como patrón pues me preocupa ¿no? tal vez en esa relación patrón trabajador ¿no? ya en tu en tu relación familiar bueno pues ya es otra situación pero me preocupa tu situación quisiera ofrecerte una alternativa ¿no? pero no no se dio ¿no? entonces es cuando uno se da cuenta que pues si hubiera si hubiera habido esa esa alternativa en su momento pues hubiera uno llegado alcohólicos anónimos con antelación ¿no? en algunas instituciones a veces si se ofrece lo que es el trabajar con cartilla o con carnet esto quiere decir que a la empresa ¿si? se le ofrece este tipo de trabajo este empresario este trabajador puede este empresario puede ¿si? digamos tener el control el control el control de este trabajador decirle ¿sabes qué? vamos a elaborar un carnet asistes a tal grupo y me traes firmado los días que asististe si quieres conservar tu trabajo a veces el alcohólico así tiene que hacer entonces estas personas asisten al grupo de a veces de manera bueno de entrada de manera pues presionado ¿no? presionado por el patrón pero ya estando dentro de la ocupación se da cuenta de los beneficios escuchando las experiencias de los demás ofreciéndole una alternativa de que ya no se siga destruyendo ¿si? y lo que hemos encontrado los que estamos ahí que venimos del mismo lugar y lo que hemos encontrado a veces se enganchan algunos es importante señalar que algunos trabajadores no quieren la recuperación no se puede hacer nada con ellos pero dice algo muy claro nuestro cofundador al inicio si una persona desea el programa nos quitamos la camisa por él ¿no? hacemos todo lo posible para que logre lo mismo que hemos obtenido nosotros pero si nos dice no me interesa como caballeros lo dejamos para otra ocasión pero seguimos siendo tus amigos y cuando sientas la necesidad mira estamos siempre las puertas estarán abiertas ¿no? gracias comentaba esto y haces ver y sentir lo que dice nuestra literatura que para una persona enferma como de diabetes como de cáncer todavía hay más tolerancia hay aceptación y fascina pero una persona enferma de alcoholismo a veces ni los patrones ni la familia misma lo quiere fíjate te comentaba esto porque yo tuve la situación de tener un jefe inmediato que en su momento me propuso la situación ya en mi forma de beber o te vas a alcohólicos anónimos o te mando a recursos humanos a donde sabía que era el despido y la liquidación y tuve que aceptar la alternativa y lo que tú decías encontré muchas cosas dentro de alcohólicos anónimos que hoy se ha podido detener la enfermedad y quiero hacer una pregunta has tenido la oportunidad y la fortuna de tener diferentes servicios hablabas hace rato del comité de información pública en donde regularmente se transmite el mensaje de alcohólicos anónimos hoy estás en el comité de cooperación con la comunidad profesional hoy tratas con personas para plantearles un plan de trabajo alcohólicos anónimos como una alternativa de solución mi pregunta es cuál de los dos servicios te ha agradado más o cuál es la diferencia donde te sientes más a gusto no lo sé bueno pues es una pregunta muy personal la verdad es que todo tiene su propio interés ¿sí? todos los servicios que presta la fuente de servicios generales es un tornillito o un engrane para funcionar como un todo ninguno es más importante que otro algunos le llamaban a estos comités de cooperación con la comunidad profesional información pública carcelarias hospitalarias trabajos de acción algunos de los padres dicen ¿no? en realidad todo es de acción todo es de acción ¿no? todo es de acción son servicios de trabajo externo porque hay que salir no solamente hay que estar en la oficina sino hay que salir a las calles en la búsqueda de estas instituciones para llevar el mensaje ¿sí? pero la verdad es que pues es para mí tengo la fortuna de estar en estos comités y la verdad se me hacen pues muy interesantes ¿no? yo creo que cualquier lugar en donde en esta maquinaria decía yo en donde se te coloque ¿sí? sabes que no eres esencial pero es importante tu trabajo para que funcione alcohólicos autónomos como un todo y pues haciendo un balance cuál me gusta más la verdad es que pues está a la par ¿no? la verdad están a la par el día de hoy me siento un poco más interesado porque pues cada vez se aprenden cosas nuevas ¿no? pero la verdad es el mismo interés ok está interesante la charla hoy con nuestro compañero Fernando el comité permanente de la cooperación con la comunidad profesional vamos a seguir charlando con él vamos a ir a un corte y regresamos esto es Urbana Radio la radio de todos tú que la has visto crecer ahora es parte de tu vida ya no lo haga busca ayuda antes de que lo pierdas todo Alcohólicos Anónimos Sección México Lada sin costo 800-561-3368 mayores informes en el grupo de tu comunidad mamá ¿podemos hablar? no no tengo tiempo no no tengo tiempo no 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 en Alcohólicos Anónimos si tenemos tiempo para ti ven acércate Alcohólicos Anónimos Sección México Lada sin costo 800-561-3368 mayores informes en el grupo de tu comunidad esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente ya estamos aquí de regreso en este programa charlando sobre alcoholismo y continuamos charlando con nuestro compañero Fernando del Comité Permanente de la Cooperación con la Comunidad Profesional Fernando este Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional regularmente lleva a cabo cada año un simposio para profesionales nos puedes platicar cómo es este simposio cuál es el objetivo quiénes participan y si es un evento abierto para todo el público pues sí efectivamente qué bueno que hay este espacio porque es una de las finalidades que tiene este comité pues hablar sobre el simposio que este se llevará a cabo bueno pues aprovecho el micrófono para invitar a nuestros radioescuchas se llevará a cabo el 26 de noviembre a las inicia a las 10 de la mañana en el Centro Médico Nacional siglo XXI auditorio número 3 ahí es en donde está contemplado llevar este simposio en donde participan profesionales ¿sí? de los cinco sectores hablaba yo que trabajo en el Comité Permanente de Cooperación con la Comunidad Profesional ¿sí? y bueno tenemos en el sector educativo tenemos también en el sector de sindicatos ¿sí? en el sector empresarial en el sector gobierno en el sector educación ¿sí? y bueno invitamos a todas las personas que manejan recursos humanos si dentro de sus filas hay alguien que tenga problemas con su manera de beber bueno pues es el lugar para hablar sobre alcoholismo y estas personas que van a ser que son los ponentes pues hablan sobre la enfermedad hablan sobre Alcohólicos Anónimos Sección México ¿sí? ¿cuáles son los mecanismos que bueno se han estado trabajando para lograr este propósito decía yo al inicio nosotros como alcohólicos lo hacemos por nuestra propia recuperación porque las personas no alcohólicas lo hacen de una manera altruista sin tener el problema del alcoholismo trabajan para Alcohólicos Anónimos entonces personas que trabajan con nosotros no alcohólicas también participan en que han encontrado ¿sí? al trabajar en una institución en una asociación sin fines de lucro como es Alcohólicos Anónimos ¿sí? los beneficios que bueno ellos comparten que han logrado a través de trabajar en este en esta misión digamos que este objetivo que tiene Alcohólicos Anónimos entonces nuevamente están todos cordialmente invitados ¿sí? la verdad es que este bueno el recinto nos recomendaban en el curso de la pandemia que no está al 100% ¿no? libre entonces de hacer por lo menos el 50% del auditorio un asunto sí entonces como se darán cuenta pues no sé si sea posible que pueda dar el correo electrónico adelante del comité de cooperación por si desean hacernos llegar sus datos posteriormente nosotros podemos hacerles una invitación personalizada para nosotros será un placer recibirlos y que bueno pues estén interesados en este problema social que tiene nuestra nuestro querido país lo que es el alcoholismo ¿no? y no se trata solamente de señalarlo sino de contribuir para hacer algo por estas personas que tienen este problema y bueno nuestro correo electrónico es cccp todo con minúscula tres veces ccccp arroba aa.org.mx ¿no? ¿le gustaría repetir por si alguien no lo acabó de notar bien? claro que sí es repito cccp punto aa perdón cccp arroba punto aa punto org punto mx bien Fernando manejabas que es para personas profesionales que tienen a su cargo manejo de personal personal profesional que maneja recursos humanos ¿qué pasa con los profesionales que no tienen esta labor y que en un momento dado pudiera ser un doctor un arquitecto un ingeniero un psicólogo que pudiera querer asistir a este simposio de profesionales de alcohólicos anónimos sección méxico el 26 de noviembre de 2022 en la unidad médica siglo XXI ¿cómo le pueden hacer ellos? ¿qué podrían hacer para poder asistir? bueno ya decía yo que pueden enviarnos sus datos para hacerlo más formal hacerles llegar una carta personalizada invitándolos ¿no? pero no es necesario ¿no? si son profesionales y se interesan en lo que es el alcoholismo y cómo colaborar con alcohólicos anónimos sección en México para alcanzar estas personas y apreciarles una alternativa de solución pues no basta más que presentarse ese día ¿no? presentarse siempre hay un lugar para estas personas la verdad es que pues entre más personas no profes perdón profesionales más personas profesionales asistan ¿sí? a veces no es necesario que manejen recursos humanos ¿no? pero bueno al menos estando bien informados en su momento cuando lo necesiten saben que hay una alternativa para este proceso muy bien están invitados todos los profesionales que nos están escuchando al simposio a profesionales el día 26 de noviembre de 2022 en la unidad médica siglo XXI escuché que la cita es a las 10 de la mañana y si no hay posibilidad de contactarse a través del correo se pueden presentar que son bienvenidos en esa parte Fernando esto es importante la parte que nuestro público conozca el trabajo que se realiza con la cooperación de la comunidad profesional este se les invite también a estos simposios pero ¿qué mensaje le podría dar a todas las personas profesionales que nos escuchan para poder interesar en nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México bueno a los amigos profesionales que nos escuchan yo quisiera decirles que Alcohólicos Anónimos Sección México necesita de gente profesional tenemos un objetivo como Asociación Civil Sin Fines de Lucro llegar a estas personas ofrecer una alternativa de solución y necesitamos de su apoyo para lograr este objetivo sabemos que hay muchos profesionales de buena voluntad decía yo hace rato que no solamente se trata de señalar la problemática sino de involucrarse en la solución a fin de cuentas pues esto trae beneficios a personas que de manera altruista ellos que lo hacen de esta manera entonces este su ayuda es muy importante por eso es que queremos llegar a estos profesionales para que estén bien informados porque nos damos cuenta en realidad que muchos de ellos no tienen la información necesaria de lo que es Alcohólicos Anónimos a veces están mal informados por algunas reseñas noticias que ha habido de algunas notas televisivas o radiofónicas entonces nosotros queremos informarle que Alcohólicos Anónimos Sección México trabaja con los mismos principios tal como inició en 1935 y queremos continuar con el con el con la misma el mismo procedimiento de la forma de trabajo entonces pues están cordialmente invitados a todos los amigos profesionales pues ahí está la invitación a todos nuestros amigos los profesionales nosotros en Alcohólicos Anónimos les llamamos los triple A amigos de Alcohólicos Anónimos son bienvenidos si gustan acercarse a las oficinas de Alcohólicos Anónimos Sección México a través del correo que ya se les dio y en su momento a dado les podemos dar el 01800 ¿nos lo podrías dar Fernando? Sí, claro que sí nuestras oficinas generales se encuentran en Congreso de la Unión número 258 bis local 1 en la colonia Janitzio esto es en la alcaldía Venustiano Carranza a 3 cuadras del metro Canal del Norte sobre Congreso de la Unión y número tenemos un 800 que es el 800 561 33 68 repito 800 561 33 68 es una asociación civil sin fines de lucro legalmente registrada ante las autoridades del país y si alguien de nuestros amigos que nos escuchan desea más información voy a ofrecer la página web la página web donde pueden encontrar más información sobre nuestra comunidad esta es www.aa.org org.mx pues ahí está la invitación para toda persona profesional que quiera acercarse a las oficinas de Alcohólicos Anónimos Sección México son bien recibidos y las puertas están abiertas es más requerimos de su ayuda pero también tenemos estudiantes ya en punto de salida y que regularmente le piden un trabajo social ciertas horas de actividad en cada una de las carreras para poder recibir estos estudiantes a punto de terminar su carrera pudieran hacer una labor social su trabajo social dentro de las oficinas sí claro que sí a estas personas les llamamos asesores asesores clase A estudiantes que necesitan hacer este servicio social Alcohólicos Anónimos Sección México está con las puertas abiertas acabo de dar el domicilio los números telefónicos no hay más que contactar y hay un comité le llamamos el comité permanente de nominaciones en donde le van a hacer una entrevista y bueno se le ofrece las actividades se le presentan más bien las actividades que pues puede desarrollar dentro del Alcohólicos Anónimos ya se ha asignado a ningún comité permanente para que bueno pueda hacer su servicio social y bueno pues a la vez nosotros también salimos beneficiados con conocimiento bueno entonces los estudiantes que requieren hacer su labor social puedan acudir a las oficinas de Alcohólicos Anónimos Sección México presentarse en el comité de nominaciones nos podrías decir que días y horario si claro en el comité de nominaciones las citas las entrevistas son los lunes y los viernes de 6 a 8 y media si de la noche de 6 a 8 y media es el día de la entrevista posteriormente le dan una información de lo que es nuestra asociación como podría colaborar con nosotros haciendo su servicio social y bueno si se interesa bueno ya se le da seguimiento posteriormente bueno si es asignado a algún trabajo en especial pues ya se le asignaría su día de asistencia a la semana gracias pues esta es la invitación a todos los a las de escucha que que están en el programa hoy es para los el auditorio profesional y los estudiantes que están a punto de concluir su carrera y requieren de hacer su labor social pues Alcohólicos Anónimos Sección México también es una alternativa para ello bien también sabemos que hay cávida para los alcohólicos poder estar sirviendo en las oficinas de servicios generales regularmente en nuestro programa creemos y tenemos la certeza que lo escucha mucha gente alcohólica podrías hacer una motivación para que mis compañeros alcohólicos dobleas pudieran presentarse en las oficinas a querer servir bueno pues si este mensaje ya es para bueno los amigos alcohólicos que nos están escuchando dentro de nuestra comunidad bueno pues también este aprovecho también el micrófono para invitarlos si la verdad es que nuestra comunidad se mantiene a través de las aportaciones económicas que los mismos alcohólicos ya recuperados les damos mantenimiento para atacar estos servicios pero no solamente es pues lo económico sino el trabajo que se necesita actualmente tenemos 58 vacantes dentro de la junta de servicios generales y bueno sabemos que somos los alcohólicos quienes tenemos que darle vida mantenimiento decía por ahí el abogado Bernard miren porque necesitamos una conferencia queremos que esta comunidad exista para aquel día en que aquel niño que en este momento se están haciendo y llegue a ser un alcohólico en potencia que en ese día que él desee buscar una alternativa de un cambio de vida exista alcohólicos anónimos en ese día y pueda cambiar su vida y encontrarla pues Fernando la verdad queremos agradecerte que el día de hoy estés con nosotros en este programa charlando sobre alcoholismo y es más yo me atrevería a que pudieras enviarle una carta personalizada al director de Urbana Radio al Jules y a ver si podría también participar en este simposio profesional y amado público el día de hoy pues una charla sobre el servicio que presta la comunidad de alcohólicos anónimos y esperamos que haya sido de interés haya despertado cierta inquietud dentro de ustedes y si hay algunas dudas en un momento pues nos podemos ir tratando de arreglarla de darle respuesta nunca lo hemos hecho pero quisiéramos tenerle atrevimiento si algún profesional no pudiera contactarse con alcohólicos anónimos sección México creo que a través de Urbana Radio lo pudiéramos hacer llegar la invitación bien al público que tan amablemente ha estado con nosotros agradecemos su atención y a nuestro invitado del comité permanente de CSP Fernando agradecemos tu participación en este tu programa charlando sobre alcoholismo gracias Fernando por participar con nosotros y sobre todo te agradecemos por permitir esta charla tan amena esperamos seguir contando con tu colaboración y claro nuestro agradecimiento a Yul González director de Urbana Radio la radio de todos por permitir este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo a nuestro amable público que nos escucha también les damos las gracias por estar con nosotros los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en este programa charlando sobre alcoholismo nuevamente gracias y hasta la próxima Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber compruébelo en el grupo de su comunidad en donde juntos encontraremos la vida que deseamos mayor información al 55 57 05 58 02 Lada sin costo 800 561 33 68 esto es Urbana Radio la radio de todos que nos escuchamos que nos escuchamos